Bueno, todo aquel propietario, inquilino, comodatario de una vivienda, alojamiento, una vivienda, habitación, dentro de la zona de estacionamiento medido, se tiene que presentar a partir del 17, como ha salido en algunos medios gráficos, a partir del día 17 en la Secretaría de Control Urbano con el título de propiedad, el contrato de alquiler, el contrato comodato, lo que certifique que esa persona vive en ese domicilio y una fotocopia del título de propiedad del vehículo. Nosotros acá vamos a registrar esos vehículos, ese registro que ya tenemos armado en la base de datos, se la vamos a pasar a la empresa, la empresa los carga en el sistema, entonces cuando se chequee esa patente va a dar como que está bien estacionado, dentro de la cuadra donde residen, nada más, y siempre y cuando haya lugar. Esto no implica una reserva de estacionamiento, se lo exceptúa del pago del estacionamiento medido, dentro de la cuadra donde reside. Seguramente van a aparecer casos particulares, como por ejemplo, alguien que tiene un acuerdo, que alquile una casa, que no tiene contrato firmado, si tiene un recibo de luz, de gas, si sirve eso, y a la vez compró un auto usado, no hizo la transferencia. Bueno, esos son casos particulares que los vamos a ir atendiendo, seguro que van a surgir un montón, los vamos a ir atendiendo en forma particular, pero en principio lo básico es eso. Después si no hicieron la transferencia, veremos cómo justifica que ese auto realmente es su propiedad, si vive en un lugar donde no le cobran alquiler porque se lo prestan, veremos cómo justifica que vive en ese lugar. Esas son las excepciones, lo general de la norma es lo que le decía anteriormente. Con respecto a aquellos domicilios donde hay dos o tres autos, ¿qué sucede? No, un solo vehículo, dice la ordenanza, un solo vehículo. Los que tengan garage pueden estacionar frente a su garage identificando en la puerta del garage el vehículo que ellos autorizan, el propietario del inmueble autoriza que estacione en ese garage, en la entrada. Por norma no se puede estacionar porque lo que protege la norma es el ingreso o egreso del vehículo del garage. Entonces si el propietario dice yo voy a estacionar este vehículo, autorizo a estacionar este otro vehículo, con el solo hecho de identificar en el garage con el número de patente, va a estacionar y no va a ser multado porque los inspectores cuando recorran van a ver que ese vehículo está estacionado y está identificado, o sea que está autorizado a estacionar en ese lugar. Comercios que uno ve que hay algunos comercios que tienen garage, ¿eso no implica que puedan sumarse a esta posibilidad? No, la ordenanza es clara, es los que viven, los que residen, dice podrán ser exceptuados, por ahora van a ser exceptuados del pago de estacionamiento. Bien, y con respecto ya al sistema de estacionamiento, ¿se sigue manteniendo la fecha de marzo para el inicio? Exacto, la semana pasada, el día viernes me reuní otra vez con la gente que está trabajando en la implementación del sistema y se volvió a recordar que de acuerdo al calendario que ellos presentaron de trabajo, la primera semana de marzo tiene que estar en funcionamiento, por supuesto, se larga el funcionamiento, ahí veremos hasta cuándo va a ser de prueba y cuándo será realmente efectivo. ¿Van a tomar personal, la empresa va a encargar de tomar personal para la venta de tickets y todo lo que sea al respecto? La empresa tiene que hacerse cargo de todo, nosotros lo único que hacemos ahora es coordinar y se reserva el poder de policía una vez que esté en funcionamiento para las infracciones de tránsito. La empresa ya alquiló un local, está contratando el personal que necesita, está gestionando para una reunión con los comerciantes que están interesados para tener el sistema de pago en sus comercios, van a hacer una reunión y una capacitación, también está prevista una capacitación para los inspectores de tránsito, todo eso en la segunda semana de febrero. La ordenanza dice que los primeros 15 minutos son libres para todo tipo de vehículos, esto es así, ya más o menos están trabajando a ver cómo se va a poder controlar eso. Exactamente, la empresa ya hizo los ajustes necesarios en el sistema para que cuando se chequee, en forma elemental lo voy a comentar, se chequee con el equipo el dominio y no haya pagado todavía el estacionamiento, se va a hacer una notificación virtual, es decir, esa patente o ese dominio queda registrado como que fue notificado de que tiene que pagar. A los 15 minutos va a haber un aviso en el sistema, que yo lo voy a estar chequeando de acá, donde están los vehículos que fueron notificados y no pagaron, es decir, 15 minutos sobra para ir a pagar. Y tampoco se va a saber con exactitud si no hacía más de 15 minutos que estaba parado, pero esos 15 minutos va a ser para todo. Se lo chequea, se lo notifica virtualmente, a los 15 minutos se da el aviso de que no pagó y ahí sí se puede hacer la multa. Lo voy a complicar un poquito. Supóngase que yo tengo que ir a la municipalidad a pagar un impuesto, como todos los meses, puedo tardar menos de 15 minutos, pero de ahí me tengo que ir a la otra cuadra a pagar o a tres cuadras a un banco. ¿Me puede volver a tomar los 15 minutos? Sí. ¿El sistema lo va a contemplar? Sí, porque una vez que es chequeado, recién ahí empiezan a correr los 15 minutos. Una vez que es detectado que está estacionado y no pagó, ahí empiezan a correr los 15 minutos. Por eso decía que por ahí hacía media hora que estaba, no pasó nadie a controlarlo y bueno, estuvo media hora gratis estacionado.